¿Adivina qué vamos? ¿A comer y a jugar? ¡Frio! ¡Muy frío! ¡Helado! Heladería Crecel Supra Hace helados de verdad en pocos minutos Sin pilas y enchufes Solo con hielo Vueltas y vueltas y estamos resueltas ¿Tambiste galletas? ¿Tambiste competitas? Con chocolate yo lo prefiero Para todos los gustos Helados caseros Heladería Crecel Supra Hace helados de verdad en pocos minutos Es que el cielo es excelente